Esta es la tanda más larga que en mi vida le ha tocado, pero lo hago emocionado porque mis colegas mandan. Y hablándole a Les Manga, con esa voz tan bonita, cuando ese pecho canta no grita, se forma es una parranda. Y le sigo debiendo tocar el acordeón con las patas, después de Les Manga, me despido. Para que también los otros artistas que tocan el acordeón, también lo hagan, porque todo el mundo es rey, aquí nadie es mejor que otro. ¿Quién dijo que el vallenato está caído? Sin él, el mundo no tiene sentido, para que los momentos sean gratos. Por eso cada col, a cada rato, siempre le recordará, que la música pa' gozar, señor es el vallenato. ¡Sale! Así. Sí, señor, amor. Un, dos, tres, para papá. Un mediodía que estuve pensando, un mediodía que estuve pensando, y la mujer que me hacía soñar, las aguas claras del río Tocaimo, me dieron fuerza para cantar. Nació de pronto en mi pensamiento, esa bella melodía, y como nada tenía, la aproveché en el momento. Y como nada tenía, la aproveché en el momento. Yo fui, a momento, que Dios no se fue. ¡Gracias! Este paseo es de Leandro Díaz Este paseo es de Leandro Díaz Un momento, un momento, maestro, qué pena, qué pena Me voy a tomar el atrevimiento de que la gente cante conmigo Este nombre que nos dejó hace poco, pero que nos dejó un legrado muy grande Este paseo, este paseo Pero parece de milianito Tiene unos versos chiquititicos Tiene unos versos muy chiquiticos y bajiticos en melodía Tiene una nota muy recogida que no parece el camión Y era que estaba en el río pensando en Matilde Lina Y era que estaba en el río pensando en Matilde Lina ¡Que viva el vallenato, maestro! Y se volvió a ir, se volvió a correr ¡Y se volvió a ir! ¡Un aplauso para! Muchas gracias, Luisa de León y Alejo Martínez ¡Que viva la vallenata y que viva la vallenata! ¡Que Dios los bendiga, muchachos! Gracias, maestro, amén, igual Alemán, ven, 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 porque yo me voy Y no respondo por fa, digo por mí Hay que acoplarse ¡Rascata, punto, ching, ching, ching! ¡Arriba! ¡Ey! Ay, guamón, amorcito, que te llevaré El décimo quinto festival en Guarare Ay, guamón, amorcito, que te llevaré El décimo quinto festival en Guarare Ay, guamón, amorcito, que te llevaré El décimo quinto festival en Guarare Guarare El décimo quinto festival en Guarare Guarare El décimo quinto festival en Guarare En Guarare El décimo quinto festival en Guarare El décimo quinto festival en Guarare Ay, guamón, amorcito, que te llevaré El décimo quinto festival en Guarare 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 Ya no sé ni qué decir con tanto colega bueno me da pena discernir bajo el nombre de Alfredo más bien yo rezo el credo para poderlos complacer por la dicha de tener estos colegas tan buenos estos colegas tan buenos no doy la dicha y el placer señor, tú verás, tú verás, tú verás como quieres, tu barrio tú verás tú verás, caracol 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 la ballenata caracol la ballenata caracol que se oiga esa guitarra sonidero de un agua Alfredo Gutiérrez Gutiérrez la ballenata caracol conmigo ¡Gracias! 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 ¡Yo no me merezco un aplauso a mi compañero tampoco! ¿Y los colegas qué? ¡Pipe Bueno! ¡Yán Carlos Centeno! ¡Alen Manga! ¡Pieter Manjarré! ¡José Luis Rodríguez! ¡Yo sé bien! Agua que se quema gaira que se quema gaira son más lerdo que estoy afuera pero el día que yo me muera sé que tendrás que llorar llorar y llorar llorar y llorar llorar y llorar dirás que no me quisiste pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar con dinero con dinero con dinero hago siempre lo que quiero y llorar y llorar ¡Buena Bernardo Caraballo! ¡Nada tenga trono ni reina ni nadie que me comprenda pero he sido cien pero he sido cien el rey! ¡Buena! 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 ¡Opa! Muchas gracias, que Dios los bendiga, chao. Muy bien. Alfredo Gutiérrez, se merece un aplauso más fuerte, por favor. Más fuerte, más palmas, por favor.